En el marco de la formulación del Plan Estratégico Institucional PLEI 2034 de la Universidad Nacional de Colombia, todas las sedes de la universidad en el país contribuyeron con este proceso de construcción colectiva a través de la conformación de mesas de trabajo. El profesor Carlos Alberto Patiño del Instituto de Estudios Urbanos IEU de la sede Bogotá lideró una de las mesas de trabajo de la sede. ¿Cómo se desarrolló el proceso de conformación de las mesas de trabajo en la sede Bogotá? El proceso de planeación institucional a 2034 fue aprobado por el Consejo Superior Universitario en el año 2018 y de finales, en la segunda mitad del año 2018, la Dirección Nacional de Planeación junto con las direcciones de planeación de cada sede de la universidad comenzaron un proceso de organización de lo que sería la forma en que se ejecutaría y se llevaría a cabo esto que se ha llamado el PLEI y este PLEI durante el año 2019 fue diseñado para que se abordaran los objetivos estratégicos que eran identificados como 10 objetivos, se abordaran por mesas y de forma tal que en general se diseñó que cada sede tendría seis mesas de trabajo conformadas por diferentes miembros o personas allegadas a cada sede y sobre eso se armaría el debate. En la sede de Bogotá esto se conformó durante la segunda mitad del año 2019 donde la vicerrectoría junto con las decanaturas de cada una de las facultades que conforman la sede de Bogotá pues se fueron invitando a diversos profesores, a estudiantes e incluso a empleados administrativos para que conformaran cada una de las mesas PLEI. En ese contexto también surgieron unas mesas transversales como por ejemplo las que conformaron los institutos de investigación de la sede de Bogotá que son siete institutos y que conformaron una serie de análisis y propuestas que fueron fundamentales para la conformación del Plan Estratégico Institucional al año 2034. ¿Qué sectores de la comunidad participaron? En la sede de Bogotá participaron un total de 194 personas siendo básicamente 125 personas internas a la sede conformadas por profesores, estudiantes y empleados administrativos y 69 invitados, muchos de ellos eran egresados, profesores pensionados, expertos de diversas entidades del Estado o de otras universidades públicas y o privadas e incluso algunos fueron invitados y analistas de universidades extranjeras que permitieron convertirse en los referentes analíticos para la conformación de los documentos de las mesas. Esto dio una participación muy amplia teniendo en cuenta que por parte de la sede de Bogotá participamos 194 personas en un total de más de 650 personas en toda la universidad en todas las sedes más unas 125 adicionales invitados para dar un cuerpo bastante grande e importante de debate dentro de la universidad sobre estas mesas PLEI. Esto nos dio un total de 46 documentos a nivel nacional de los cuales la Universidad Nacional C de Bogotá participó con más de 20 documentos y nos dieron un total de un trabajo bastante grande y amplio de referencia en esta conformación del PLEI. ¿Cómo fue el resultado del proceso en las mesas de trabajo? El resultado fue bastante interesante, hay documentos muy diversos, muy amplios hay digamos unas convergencias en términos de objetivos y temáticas de la universidad en términos de a dónde debe apostar la universidad y cuáles son digamos las diversas convicciones de orientación hay otros puntos de debate y otros puntos de discusión abierta y que en general conforman una agenda muy importante y muy rica en contenidos y diversidad de la universidad que atraviesa desde la estructura institucional hasta la orientación por ejemplo en temas de investigación o posicionamiento institucional. Invitamos a toda la comunidad a consultar la página Unali Nova Play 2034 donde están alojados todos los documentos derivados del proceso de las mesas de trabajo. La Universidad Nacional de Colombia reconoce el aporte de sus docentes líderes en las mesas de trabajo que fortalecieron la construcción colectiva del Plan Estratégico Institucional PLEI 2034. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.